Sí, por favor. ¿Por qué no olvida mis besos? ¿Por qué te queman mis labios? Hoy viene rogando y pide que perdone tus agravios sin mí todo lo ha tenido te doy empleo de tu contena como todo pecador por darle a mi alma esa pena no soy yo quien te perdona yo no te guardo rencor yo te recibo en mis brazos pidele el cuero don a Dios ¿Por qué me veas bebiendo? ¿No creas que lo hago por ti? Yo lo bebo por las cosas que un día me hiciste a mí se bebe por alegría no solo se ahogan penas yo no he pecado contigo fallando con tu contena no soy yo quien te perdona yo no te guardo rencor yo te recibo en mis brazos pidele el perdón a Dios no soy yo quien te perdona no soy yo quien te perdona yo no te guardo rencor yo te recibo en mis brazos pidele el perdón a Dios sin, no soy yo yo no te guardo rencor